Hola Si Yo te diré si No te podrías comparar Pero tu eres más idiota que yo ¿Quieres que vas a pensar suficiente? Te veré luego Si quieres vete Lo cuento Dos horas después Dustin Ya me metí Te juro que no me vas a volver así No te voy a traer No te voy a traer Oye ¿Qué concha te pasa en la cabeza? Estás loco Estás loco porque le voy a traer No Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto ¿Dónde estás? Peleas de oro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Peleas de oro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué es eso por ahí? No te voy a traer Meotras de oro Si No te voy a traer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!